Esta mano maravillosa, repito, es famosa en nuestra provincia. Agradecerle por habernos hecho probar esto tan sabroso. Gracias. Muchas gracias. Unicente de la economía que equipiza para el país también. Gracias. ¿Qué es la voz? Ese apoyo y la niña para el país. Claro que sí. Gracias. Creo que todos los amigos que hoy día nos visitan, la prensa nacional y la prensa social y el resto de amigos que nos acompañan, están conociendo lo que realmente es Maravill. Y esto es la hospitalidad de su gente, que es lo principal que creo yo que tenemos. Y todos los platos típicos que muchos no los conocen, que ya los conocen y que ya tienen que volver a Maravill, por eso vuelvo a decir que les tocan estar muy interesados en este Maravill. Agradecerle por habernos hecho a todos y a todas las familias que estén aquí y entregarles nuestro esfuerzo mundial. Muchas gracias. Para que se pongan a decir la caravillera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y luego iremos a conocer la ruta del café. O sea, vamos a conocer una hacienda donde se produce el café, cómo lo produce. Entonces, aquí les hemos solamente contado el producto que está aquí. Pero para tener esto pasan bastantes cosas. Y eso es lo que quiero que todos ustedes quieran. Bueno, Jipijapa, como siempre, hospitalaria, nos ha recibido de la mejor manera. Agradecerle al señor alcalde, que es hospitalidad, quien es con su casa. Y decirles, pues, que nosotros estamos como prefectura empeñados en fortalecer esta zona sur, en reactivarla turísticamente. Tiene tantas cosas lindas y vamos luego, pues, a asistir a una hacienda donde vamos realmente a hacerle conocer a la prensa nacional y a la prensa provincial el recorrido que tenemos nosotros en el Corredor Turístico del Café. Jipijapa es la sultana del café y entonces por eso nosotros queremos reactivar. Sí, justamente estábamos hablando con el alcalde sobre ese tema. Vamos a dar todo el apoyo y estamos pidiendo que me hagan todos los oficios pertinentes para nosotros poder dar trámites. Gracias. Sí, realmente, buenos días, Ipijapenses. Realmente aquí tenemos autoridades del turismo que estamos sacando hasta adelante. Para mí tiene todo, realmente, en el hogar, en las playas, en las alturas, en las casas. Entonces tenemos que sacar hasta adelante esta provincia. Porque Panarí necesita ese turismo aquí para sacar adelante. Para el transporte, el ceviche, el bobo, todas esas cosas. Los operadores turísticos se fueron alegres. Se fueron alegres, contentos de esa comida típica que tenemos aquí en Panarí. Ahí está. Sí, bueno, esto es una gestión del señor alcalde, pues, Teodoro Andrade, el cual, pues, se ha invitado a los operadores de turismo a la presentación también del proyecto La Ruta del Café o el Corredor Turístico del Café, que es Chá de Naranjal, pues, que está en la vía Jipijapa 24 de mayo. En estos momentos nos vamos a trasladar, pues, a este proyecto que se va a realizar con el Consejo Provincial para darle la sostenibilidad técnica y que los operadores de turismo, pues, también sepan, pues, que Jipijapa ya cuenta también con un proyecto turístico transversal. Bueno, como usted lo escuchó, pues, la viceprefecta y el señor prefecto, pues, van a darle la sostenibilidad económica a este gran proyecto, que será, pues, para beneficio de la provincia de Manaví.